¿Por qué tiene que ser todo tan serio? Si todo esto no es nada más que un juego Y si juego con fuego me quemo Tú aseguras esto pero yo no tengo miedo No, yo no me voy a quemar Yo realmente me quiero incendiar Para demostrarme que incluso en llamaradas Consciente debo estar amar Miso dar cuenta que debo ser honesto Un poco elocuente para que nadie me lo cuente Y ojalá encuentre en mi mente La respuesta que ha marcado mi vida es este presente Reza, cesa de querer Encontrar la verdad en el lugar Donde el odio se encuentra Aprende vivir con paz, verdad, amor y honestidad Busca la manera de llegarle A la gente con humildad, sé tu propio maestro Empieza en este momento Y quizá controles cuerpo, sabes que algo es con desentro Incluso en tu prudencia puedo oler yo tu demencia Es un instante eterno cuando tus curvas cuentan cuentos Es un instante eterno cuando tus curvas cuentan cuentos Las que te duro en el lugar Y te meto en este momento Y a la gente con ton�� Y a la gente con un instante Y a la gente con tu